Música Hey gente como están? Aquí Random Mexican Gamer Tras de luz un nuevo video de Vamos a Jugar Doom En el video pasado Les dije, no, la verdad ni siquiera me acuerdo Que Estaba Genial, me recompensan por eso Entonces, como lo estoy haciendo Si, ya edite los primeros Tres videos, no he subido Ninguno, pero pues editados Something Y parece que No salió tan mal La edición como los tenía Pero eso no significa Que no Vaya Sí, 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 muy bonito A cambiarlo de alguna manera De hecho, creo que Salió un poco demasiado ¿Cómo se llama? Alto el sonido El sonido del juego A comparación del sonido de mi voz Entonces No quiero ir a diferentes lugares Ok Chipe Venga Wait Tactica Zoom Microvisil Microvisil Vamos a ponerle Lumira Tactica Microvisil Vamos a ponerle lumira Tactica Bueno, entonces voy a Para estos próximos videos Baje un poco más El audio del juego Y dejé al máximo El audio de mi micrófono A ver si de esa manera Ya sale un poquito Más balanceado Todo eso Feto explosivo Chido No, gracias por la ayuda Pero ¿Cómo tratas así a tus compis? Órale No Ok Jejeje No tengo idea De que tengo que hacer Pero bueno Yo solamente voy A donde me dice la flechita Estás mal Este tipo de juegos Aparte de algunos Pequeños Aparte de algunos Pequeños Ah, sí Eso lo veremos Ya termina La pinche idea Cabrón De unos pequeños Cuartos O pasadizos Secretos El juego Suele ser bastante lineal Oh Es un chavo grande Ok, va para acá Es suficiente para mí Ok Entonces sí No es como que Muy fácil perderse O Olvidar Que es lo siguiente Hay que soltar La sensación del impacto Ok Bueno De todas maneras Era imposible Llegar hasta ahí Y Cortana Me engache Tenemos una Escaneo Brújula Pulsación con esta zona Zona secreta No me parece No me parece No me preocupa demasiado Las zonas secretas Así que mejor me lo voy a guardar Para Mejoras de combate Y cosas por el estilo Parece que si es por aquí Después de todo Siempre cuando no me eche Directo a los ríos De metal fundido Lo que aparenta ser eso Me imagino que no debe haber problemas Iba a saltar por encima Bueno se iba a decir Pero de todos modos Voy a tomar Riesgos estúpidos E innecesarios Bueno El juego no me lo permitió Entonces aquí Donde pitos Donde dickens No pasó nada Llegué sobre No 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 Oh Ok Muy apenas Ey Este es el camino Es este El camino El camino Correcto Ah no Pero tengo Esto es un secreto Nani Armadura No Que secretazo El carnet Pero De aquí vengo ¿No? Oh no Ah What You what Wait Ah Si Necesito sus guayas Aquilares Right Ok No perra No No Esa es una Dos tres Esa es una manera De conseguirlas Jejeje Nice Entonces El acceso Para que chingado Será Oh boy Otro de esos Hay algún enemigo Por aquí Merodeando No Genial Porque está a punto De llenarse Let's fucking go Oh Oh Ay, u pizza. Pizza, shit. Pizza, pizza, shit. ¿Dónde va, no se culo? ¿Dónde, carajo? ¿Dónde, dijo? Ya, chingado. ¿Dónde va? Nuevos monstruos. Asolador Infernal. Les juro que leí Asador Infernal. Definitivamente no, porque soy del norte y carne asada ahí a jugar. Ok. Y si. Y si no. Ok. Tengo que hacer esto otras tres veces, al parecer. No estoy poniendo atención, pero decía 25% y creo que hay otros tres puntitos de esos en el mapa. Looks like. Ok, let's go. Ajá. ¿Para acá? No. Hello, sir. Jejeje. Me compro. Hmm. Pobre compro sigue ahí. Ok, now. ¿Hacia dónde? Pasa inválido. ¡Pelea de inválidos! Eh, no, no se ve divertido. Es eso delicado. Entonces, eso es por acá. Atención, temperatura del núcleo en ascenso. I know, woman. No. ¡Para acá! ¡Bitch! ¡Qué! ¡Ay! 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 el brazo bien Van Damme la ejecución bastante normalona pero not bad no me puedo agarrar parece que tanques para lanzallamas o algo así maybe oh el chavo azul el chavo de la mochila azul no es el pase amarillo mmm what you what mate oh wey hello wey jeje el chavo se ve grande vamos a a ver cómo no más esa fue la ejecución una de las más débiles que he visto caballero del infierno 1 bestia imponente criada para combatir en las enterañas del infierno de vuestras bestias abólicas son los gladiadores de la horda demoníaca ya pues isp que se ve Wait, ¿cómo es que hubo ahí arriba? No podemos guardar más, ok, voy a ir ahora Tenemos ráfaga cargada Tenemos una ráfaga y otra La cadencia de disparo de la ráfaga Oh, es que esta es la escopeta Mira táctica Las formas que se esperan mientras hace zoom Atravesarán los objetivos Oh, por esto es el zoom Para los headshots, let's fucking go Hay una armadura grande ahí arriba ¿Cómo pitos hubo? ¿Cómo pitos hubo? No, no fucking idea Pero tenemos una llave amarilla Así que Let's go Ay, bitch Jejeje ¿A dónde? A ver si de cerquita, putos A ver si es cierto ¿No? Si que alguien me está esperando Pero no sé a dónde diablos There you go Bitch There you go ¿Qué tenemos aquí? Oh, los opositorios del diablo Armadura Sure, why not Ok, ahora sí a la puerta amarilla, ¿verdad? Sin munición Yeah Holy shit Bulls No le ve Ni me di cuenta que ya lo había matado Pero bueno Pero bueno Zoom Zip, zip Zip ¿Saltó el poncho o qué? Aquí dijo Uh Nani Fusil 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 de Plasma Recuerda Que el código Sigo siempre Te vigila Y we bot Consigue otro punto de mejora Destreza La velocidad De algunas acciones Cambio el arma más rápido Hmm Vale la pena guardarme ese Aquí Cinco cosas nuevas Nada demasiado importante al parecer Otro punto de mejora Mantén la concentración Y la entre Ey, ey, ey Ajá Opresor De nuevo ¿Vas a la manopla de otro cabrón otra vez? Nah Recuerda Que el código Sigo siempre De nuevo 17 V-Lab Pinche Javier Simón V Jejejeje Likey Oh Wey Uh-oh Chingazo limpio ¿Cómo no? ¿Qué le voy? Uh Jejeje ¿Alí? Oh, ¿dónde? Mejor Un punto de mejora de armas No tengo ninguno Mega boom Tamaño de la explosión Es para la ráfaga Me agrada este Vamos por aquí Ok, ya Es la munición Para el rifle de plasma Ok, esta es la escopeta Vamos a tener la escopeta Y el de plasma Por aquí Sí, vamos a tener la escopeta Sí, vamos a tener la escopeta Hello Oh, hey Ok, bueno Ya sabemos por dónde Oh, ¿a dónde más bien? ¿Por dónde? No lo meto por aquí ¿Helio? ¡Ah! Me ha fijado que era un ingeniero ¿Helio? ¿Estamos listos, chicos? ¡Soy, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Let's fucking go! ¡Oh! ¡Fuck you! ¡Oh, hey! ¿Qué fue eso? ¿No fue a este chavo? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Atrás! ¡Me gusta! ¿Ok? ¿Eso fue todo? ¿Really? Eso parece It's weird No sé qué serían más ¡Oh, hello! ¿TPS? ¡DPS! ¡Oh! Guarda el cambio En este caso, después traemos varias Kernel ¿Qué? Bueno 50% Granada ¡Oh! ¡Tengo granada! ¡Mamón! ¡Tengo tantas chingadas! ¡Que se me olvida! Y bueno ¡Eh! ¡Azul! Y armadura ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Escucho algo! ¡Ingenieros! Ok Ya entendí cómo funciona el cambio de 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 las armas Preferidas ¡Gracias madre! ¡Oh! ¡Esto es otro de los chicos grandes! ¿Vamos aquí? Vamos a cambiar ¡Mir! ¡No me siento opresor hoy! Digo, ahorita Pero tal vez Y solo tal vez Vamos a acabar con ¡Gol! ¿Dónde está? ¡Lo vi! ¡Fucking see you, bitch! Y ahora sí me acordé Que tenía un escopeto ¡Estuvo carnal! ¡Je je je! ¡Oh! Fue una buena idea Hacer esa mejora De la escopeta Amenaza demoniada Reducida en 75% Ok ¿Esto es para las armas? Y A ver Bueno, voy a guardar Para la escopeta Digo, para la El rifle de plasma ¿Dónde está la chingadera Para curarme? ¿Dónde está la chingadera? Ah, está más arriba ¡Presta! Ah, vacuna encabronada Este chingadero Solamente se activa Una vez Me había mal acostumbrado A la curación infinita Del Bioshock No ¿Vamos a algo por aquí? Ok, de aquí Vine, creo Por acá voy Save shit Ok Ahora sí por este lado Pero Seguiré en el próximo video Entonces en el próximo video De vamos a jugar Doom ¿Es por aquí? Ah, no En el próximo video Vamos a jugar Doom Voy a estar enfrente De la puerta De la que De la puerta Que debo tomar ¿Por allá? Oh, shit Ah, por lo pronto Y como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Oh, wey Y... Ah Nos vemos en el próximo Eh, nos vemos en el próximo Eh, nos vemos en el próximo Vale Nos vemos en el próximo Gracias.